Y este jueves la Asociación Chilena de Casinos de Juego entregó nuevos antecedentes solicitados por la Fiscalía de Alta Complejidad en el marco de las indagaciones por una querella interpuesta por los casinos en contra de quienes resulten responsables por los delitos de lavado de activos y juego ilegal. Vamos a conversar de este tema, nos acompaña Juan Carlos Manrique, abogado de la Asociación Chilena de Casinos de Juego. Gracias por su tiempo, ¿cómo está? Bien, muchas gracias a usted, Macarena. Gracias por la atención. Bueno, en primer lugar cuéntanos qué antecedentes entregaron y en qué va precisamente la arista judicial del caso. Nosotros hace aproximadamente tres semanas presentamos una querella por los delitos de lavado de activos, crimen organizado y a su vez también para perseguir la responsabilidad penal de la persona jurídica en aquellos casos en que hay indicios serios que se está abusando como una verdadera fachada de una serie de formas contractuales como sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada por acciones e incluso de asociaciones gremiales para encubrir una actividad ilegal que para este efecto y muy clara y sencillamente consiste en recibir y pagar apuestas en máquinas de supuesta destreza pero que en verdad encubren en un ilícito sin contar con licencia o concesión para ese efecto que es lo que establece la ley, el sistema constitucional y en definitiva se ha estructurado un verdadero sistema organizado para burlar estas prohibiciones, producir un efecto en cascada y lograr una ventaja por infracción, reitero, utilizando las fachadas de una supuesta industria del entretenimiento popular para en verdad cometer una serie de ilícitos que poco tienen de sencillos. ¿Y contra quién es esta querella? Nosotros hemos presentado una querella por un caso específico y determinado en una zona de Santiago y hoy hemos incorporado no menos de 35 sociedades, personas, vínculos en distintos niveles y cadenas desde la internación, la distribución, el armado, la explotación de locales y también aquellos que les dan apoyo, cobertura e incluso también cierta asistencia financiera con ramificios. ¿Pero son casinos clandestinos? Definitivamente algunos sí y otros que son ostensibles, que aparentan tener un permiso y una concesión. Es muy interesante su pregunta porque la Corte Suprema ha establecido desde ya de enero de este año y en sucesivo fallo en distintas zonas del país, que ninguna municipalidad está habilitada para otorgarles permisos ni patentes. ¿En Santiago ninguna? En Santiago ninguna, Valdivia por ejemplo. ¿En qué punto de Santiago es precisamente este local donde ustedes presentaron esta querella? Por razones propias de la reserva de investigación no podemos dar el dato exacto a fin de evitar que se frustren algunas indagaciones porque además pedimos que se aplicara la ley de lavado de activos, pero se trata de la zona oriente de Santiago y de allí unas ramificaciones distintas a otras zonas de la ciudad. ¿Al menos pudiéramos acotar la comuna de la zona oriente en la cual está este lugar? Sí, una en Las Condes y otra en Vitacura. En Las Condes y Vitacura. Por lo tanto, uno entiende que en esos sectores vive gente con cierto poder adquisitivo. ¿Son esas las personas que visitan este casino clandestino, por decirlo de esa manera? Por los antecedentes que se han logrado reunir hasta ahora sí y también con sofisticados medios de apoyo. O sea, se trata de lugares que en principio no generarían mayor sospecha, en barrios de buena calidad. Por lo tanto, sería una casa común y corriente que al interior pudiera funcionar como un casino clandestino. Y no necesariamente una casa modesta, digamos. Claro, pero como una casa, no común y corriente me refiero a como una casa que pudiera ser habitada por una familia, digamos. Efectivamente, sí. Perfecto. No aparentan ser un local comercial, ni tampoco una casa de cita, una casa de envite, etcétera, como puede decir la ley. Pero efectivamente se trata de un local donde se practica juego y se pagan apuestas a cambio de dinero, incluso por medios electrónicos bastante sofisticados. ¿Y quiénes controlan ese tipo de casas? Ese es el problema. Lo que ocurre es que los casinos legales en Chile están sujetos a enormes restricciones y prohibiciones a través de la ley, la superintendencia de casinos, las municipalidades respectivas. En cambio, este negocio que se mantiene al margen explota a la ley como negocio. No los vacíos de la ley, sino que mantenerse al margen de la ley. Y aparentar formas legales con compartimento de tareas, con mantención en el tiempo, con, a su vez, apoyo y labores específicas. Lo que efectivamente a nosotros nos lleva a pensar de que por sus nexos nacionales e internacionales constituyen formas de criminalidad organizada, de carácter financiero y particularmente de base, por ejemplo, como puede ser la evasión impositiva, dentro de otras. Y también el juego ilegal, lo que compromete la responsabilidad de estas formas jurídicas que utilizan, reitero, como fachada, para intentar aparentar que se trata de negocios legales o entretenimientos pseudo-populares, pero que en verdad se trata simplemente de un comercio ilegal. ¿Y cuál es la fachada legal en este caso? ¿Qué tipo de entretenimiento puede ser legal y que, de acuerdo a su punto de vista, pareciera la fachada de un casino clandestino, como pudiéramos decirle? De hecho, de manera muy sencilla. Si usted tiene, por ejemplo, un flipper que le otorga dinero, entrega una ficha, o aquellos que le entregan, por ejemplo, un peluche, en consecuencia de desestabilidad, esos son perfectamente lícitos. Pero si usted tiene una patente que aparenta decir juegos electrónicos, incluso de juego programado, si usted aparenta decir que tiene, por ejemplo, ciertas habilidades o destrezas, y en verdad ese mecanismo recibe una apuesta en dinero y paga una apuesta en dinero, y a veces, más allá de los márgenes que la propia ley establece, debe pagar, por ejemplo, un casino legal, allí usted tenga la más plena certeza que está frente a un casino ilegal, aunque diga que tiene una patente y un permiso. La Corte Suprema chilena ha sido extremadamente clara los últimos, diríamos, 6, 7 meses, en fijar un criterio, pero diáfaro en ese sentido. Por ejemplo, en la Municipalidad de Valdivia, que es un ejemplo muy bueno en este respecto, ya no hay patentes ni otro organismo en este sentido. La Municipalidad de Chillán, lo propio ha ocurrido en Calama, para decirlo aquí también, por ejemplo, en Recoleta, en Viña del Mar, la Corte Suprema ha ratificado una y otra vez que los municipios que hacen lo correcto, que no entregan estos permisos, que no entregan las patentes, están actuando dentro de la legalidad. Y ha desechado todo tipo de recursos, amparo económico, protecciones, ilegalidades, devoluciones. Hace poco, por ejemplo, en Copiapó se incautaron un número considerable de máquinas, en no menos de 40 locales. Y para que usted vea, por ejemplo, el nivel del cual estamos hablando. Se trata de un tercer turno de operación, respecto del cual nos incautaron menos de 12, 15 millones de pesos. Lo que le lleva a usted a pensar, simplemente haciendo un cálculo aritmético, que en una ciudad pequeña, ese tipo de juego genera aproximadamente 1.200 millones de pesos. O sea, públicamente se ha dicho que en Chile explotan más de 700.000 máquinas y producen más de 950 millones de dólares. En Estados Unidos no hay más de 200.000 de estas máquinas. En España, donde hay 70 millones de personas, son mucho menos que las que hay en Chile. Entonces, piense usted. Y se generan otras externalidades muy negativas. Por ejemplo, hace poco supimos cerca, en la Sexta Región, un casino claramente clandestino, ilegal, de tragamoneas, un niño menor de edad, engatusado por un mayor de edad, termina siendo violado al interior de un casino. O sea, son cuestiones que uno no se imaginaría para no ocurrir alguna vez en un medio legal regulado. Hablando de esta, bueno, de contra quienes ustedes presentaron, ¿cierto?, esta criella, y usted ha hablado de, ¿cierto?, en este caso varios actores, no ha querido revelar la identidad por el respeto de la investigación, por supuesto, pero ha hablado de estas casas que tienen una fachada, que pareciera, ¿cierto?, que es legal, pero de acuerdo a su punto de vista y a quien usted representa, cometen estos ilícitos. El ilícito es para quienes ofrecen, ¿cierto?, este servicio, pero hay un ilícito para quienes también participan de este negocio, como aquellos que buscan la entretención o que buscan ganar en las apuestas. No, el cliente, nuestro sistema no comete delitos. En el sistema regulado, si, por ejemplo, el cliente pretende engañar al sistema de juego, pretende saltarse las reglas. No, pero si el cliente ingresa a una casa que es ilegal, él no comete ningún ilícito. No, 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 en principio no, porque en el fondo se entiende también ese una... Él también fue engañado. No necesariamente, pero es un elemento necesario para que el juego en realidad pueda operar. Ahí la sanción y el reproche queda dirigido específicamente a los organizadores, a los financistas y a los que otorgan los distintos componentes de la operación de estas casas. Usted representa a la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, ¿cierto? Así es. No operan en Santiago, sabemos bien, ¿cierto? Y el más cerca de la región metropolitana, está distante a 40 minutos aproximadamente, pero ya, ¿cierto?, una vez ingresados a la región de Valparaíso, sabemos ahí, ¿cierto?, en San Felipe y los Andes. Este tipo de casas que están en el sector oriente, que uno pudiera, ¿cierto?, inferir que este tipo de personas son las que pueden trasladarse también, ¿cierto?, a estos casinos que están a 40 minutos de acá, o al sur, o hacia la región de Valparaíso, ¿le restan clientes a, precisamente, aquellas personas que van a los casinos legales? ¿O son públicos distintos? No, hay tres niveles de análisis sobre eso. Hay quienes han dicho, en definitiva, que aquí lo único que buscan los casinos legales es llevarse la totalidad del negocio y evitar una competencia de aquellos que objetivamente no pueden ingresar a los casinos. Eso no es cierto, por una razón muy sencilla. Porque resulta que, en primer lugar, lo que se protege aquí es un diseño constitucional y legal. Quien va a instalar un casino legal debe hacer enormes inversiones. Tiene que postular a una licitación internacional para obtener una licencia. Tiene que negociar con un municipio que tiene un casino originario y obtener la concesión. Tiene que celebrar una serie de contratos anexos de operación, de entretenimiento, etc. Son inversiones millonarias. En consecuencia, el juego, por regla general, en Chile está prohibido. Y la Constitución y la ley lo permiten en ciertos casos. Eso se llama una causal de justificación. Y para poder tenerla, además, hay que obtener estas autorizaciones estatales y hacer estos enormes esfuerzos. Quien no hace eso, se salta esa regulación, comete una ventaja por infracción y produce un efecto en cascada porque el que está al lado dice, si este lo hizo y nadie me dice nada, ¿por qué no lo voy a hacer? Y si es tan buen negocio. Hay quienes señalan que incluso pueden lograr hasta 300, 500 mil pesos diarios por máquina. Incluso en lugares que no tienen nada de juego popular, en definitiva. Si eso es así, usted lo multiplica por 700 mil. Efectivamente, el daño que hay, en primer lugar, sobre el orden económico en general, es significativo. En segundo lugar, el mantenerse alejado de las posibilidades de regular el juego, la adicción, la ludopatía, la seguridad, el ingreso de niños a estos locales, que está prohibido en los lugares, como se llama, regulados. Y por último, efectivamente, la merma directa de interés patrimonial de los casinos es evidente. Nosotros hace poco acabamos de medir, y estamos validándolo, en alguna zona en la que se cerraron varias salas, el efecto que produjo sobre los ingresos del operador más cercano, el que no menos de 40 o 45 salas estuvieran cerradas un par de días. Porque es un efecto notorio. Si usted lo multiplica a nivel nacional, evidentemente allí eso no se explica solo con un pseudo intento de regularización, o incluso, digamos, por la vía tributaria. Las causales de infracción y de externalidad negativa son mucho mayores que esas. Gracias por habernos acompañado esta tarde, abogado. Por supuesto, vamos a seguir de cerca también el trámite que se está llevando adelante la justicia. Que esté bien. Muchas gracias. Ustedes también. Gracias.